Hola, he vuelto Bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKero10, he estado por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys, hoy gente, volvemos a YouTube y a Twitch ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros por aquí? He estado, digamos que un largo tiempo descansando porque, como ya sabéis pues estuve viciando muchísimo para conseguir la skin del Mago Rosa, que la tendréis por el vídeo anterior, que de top 2 del mundo, para conseguirla, un poco vicio la verdad, no voy a mentir, y pues he estado descansando, ¿vale? estos días para llegar a la nueva temporada con más ganas que nunca, ¿vale? y a intentar reventar todo cuanto antes mejor, ¿vale? que sepáis, ¿vale? que mañana, día 22 a la 1 del mediodía, que en teoría es la hora que sale la temporada, voy a hacer seguramente un ROA 2 nivel máximo de la temporada en un solo día, ¿vale? intentaremos conseguir el nivel máximo de la temporada antes de 24 horas así que nada gente, a la 1 del mediodía más o menos ¿vale? estar por el canal de Twitch esperándome porque seguramente estaremos incluso un poco antes en directo, no lo sé, la verdad, si confirman la hora de la temporada, pues os lo diré pero creo que es a la 1, no estoy seguro perfecto, pues gente, vamos a empezar ¿vale? va a ser un vídeo explicando todo lo nuevo que va a haber en la temporada luego al final del vídeo tendréis una partida normal y corriente para que me veáis, pues jugar después de tantos días sin verme, pues jugar a Fall Guys y tal, pero bueno, vamos a comentar rápidamente todo lo que viene en la temporada número 4, absolutamente todo en principio gente, hay un total de 7 mapas nuevos, ¿vale? no se sabe todavía si hay alguna final nueva, no se ha confirmado una final nueva antes habían rumores, pero ahora mismo no se sabe nada, y os voy a decir los mapas nuevos que hay el primero es Overboard Heroes ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla, básicamente vosotros vais, bueno, toda la lobby va en un monopatín, en un skate que va caminando, bueno, caminando no, va flotando por el aire, ¿cómo va a caminar un skate? ¿qué estoy diciendo? vais en un skate que va flotando por el aire durante todo el mapa, y básicamente pues tenéis que ir evitando obstáculos y esta prueba, hay una cosa muy divertida y es que si te caes a la lava te vas a otra partida, no comienzas desde el principio, porque obviamente en el principio no hay skate, entonces no puedes respawner en un sitio, porque tienes que estar encima del skate, básicamente, para pasarte el mapa siguiente prueba tendríamos Big Shots es la prueba que se rumoreaba antes que era una final, pero ya se ha visto que no es una final, porque hay mucha gente en la partida, y básicamente estáis en un balancín y os van lloviendo objetos, os van lloviendo mandos estrellas, planetas, muchas cosas, ¿no? lloven cosas del cielo, y tenéis que ir esquivándolos y pasar, pues supongo que una cantidad de tiempo para clasificarte a la siguiente prueba luego tenemos Short Circuit que es un modo de juego que yo no había visto antes, la verdad es que yo los modos de juego los había visto ya hace bastantes días y semanas, porque ya me los habían filtrado, pero este nuevo parece ser no lo había visto nunca, y pues es un circuito normal y corriente, estaréis viendo imágenes en pantalla y vídeos, y nada, es un circuito que está guay esta prueba no sé cómo se llama, ¿vale? pero yo la he llamado rodado y hundido reciclado, básicamente es un rodado y hundido, pero en vez de tener que aguantar tiempo, es un circuito va a ser la prueba más fácil del mundo o sea, no sé, es una carrera en un rodado y hundido, es muy fácil sinceramente, luego tenemos por aquí un, que es un mapa de un circuito con unos botones, ¿vale? que vais activando botones, abriendo puertas, vais cerrando puertas y tal, no sé si este mapa, ¿vale? es entra en otro que voy a hablar hoy, ¿vale? porque estoy diciendo más o menos todos los vídeos que han salido, no sé si son pruebas y las mismas pruebas no sé si una, es un obstáculo del principio y luego os digo un obstáculo del final, no tengo ni idea, ¿vale? esto pues bueno, pongo el vídeo por aquí, en teoría es una prueba diferente. Tenemos también una prueba por equipos que es la prueba de el Splatoon, como ya sabéis el juego del Splatoon, vais pintando el suelo de vuestro color, el equipo con más color en el suelo, pues gana, pues básicamente esto va a ser como un gafados ¿vale? pero con unas tenéis que coger unas pilas con la mano y tenéis que pintar el suelo. Por lo que he visto sois bastantes en cada equipo, así que seguramente sea, pues lo que os digo dos equipos de a lo mejor 15, de entre 15-20 personas y a pintar el suelo y a ver quién, qué equipo gana, ¿no? básicamente igual que gafados. Tenemos también una prueba de baloncesto y básicamente son cuatro pelotas en medio del mapa y en las canastas ¿vale? hay tres canastas en cada lado. En la zona de las canastas, ¿vale? no hay gravedad y lo que tendréis que hacer es llegar con la pelota en vuestras manos a la canasta y saltar hasta dentro de la canasta y meter la bola dentro. Seguramente pues luego acabamos descubriendo pues trucos para lanzarla desde fuera la pelota o lo que sea, pero bueno, en principio es saltas, ¿vale? y te metes dentro con la pelota, simplemente hay dos mapas gente que se han filtrado no sé si lo van a poner al principio de la temporada, no sé si van a ponerlos en la mid-season, a lo mejor los meten en mitad de la temporada número 4, ¿vale? pero sería este laberinto que estaréis viendo en pantalla no sé muy bien de qué tratará la prueba y luego tendríamos una lava escaladora 2, sinceramente ya digo, no es nada que se haya confirmado es una filtración, ojalá sea verdad porque parece increíble, estaréis viendo una foto de la parte delante de la lava y detrás de la lava, está muy guapo y nada gente, espero que sea verdad porque tienen muy buena pinta. Luego también gente hay un Twitch Rivals de Norteamérica el día 23 de marzo ¿qué significa eso? pues que si se hacen lo mismo que los otros Twitch Rivals seguramente el día 30 de marzo haya un Twitch Rivals de Europa, siempre los hacen una semana más tarde, en esta ocasión faltan 9 días y sinceramente no me ha llegado nada, así que no sé si va a haber Twitch Rivals de Europa la verdad espero que sí, pero sea falta de 9 días, no me han dicho nada, o no me han contactado o no me han dicho va a haber un Twitch Rivals de Europa o no han anunciado nada, seguramente no haya así que bueno, nos tenemos que joder hay un total de 3 DLCs posiblemente confirmados digo posiblemente porque bueno, son skins que están en el juego pero no sé si son DLCs, yo creo que sí hay uno un poco futurista otro que son como skins como verdes con pelo verde y tal y otro que es la bala, el gato roboto y la skin de messenger remasterizados la bala, la verdad es que está increíble, la bala negra está muy muy guapa y nada, la verdad es que está muy muy guay los 3 DLCs el pase de batalla esta temporada en vez de contar con 40 niveles contará con 50 niveles vale 10 más y en este pase de batalla en el nivel 21 estará la parte de abajo de la skin de Among Us y la parte de arriba de Among Us estará en el nivel 26 os recuerdo gente que mañana a la 1 del mediodía estaré en directo yendo a por el nivel 50 en solo 24 horas vale así que ir abajo a la descripción meteros en Twitch y seguirme que estaremos por allá dándole cañita por cierto ahora que estamos hablando de Twitch vale seguramente esta misma semana a finales de semana haga un torneo solo para subs vale de Twitch así que si tenéis una subprime o lo que sea por ahí podéis dejármela por allá por Twitch haremos un torneo vale solo para subs para que podáis conseguir los mejores el DLC que salga de pago totalmente gratis vale os daré los DLCs gratis a la gente que gane las partidas y nada pues simplemente eso los suscriptores ya sabéis que tenéis un torneito esta semana van a ver gente desafíos diarios en Fall Guys estos desafíos diarios lo que nos darán serán partes de corona cada 60 partes nos darán una corona entera vale y creo que cada desafío nos darán un total entre 15 fragmentos de corona a unos 20 fragmentos de corona que significa eso pues que cada día creo que van a haber 3 desafíos diarios si completamos los 3 pues contará una victoria una victoria más una corona más por fin gente esto es una noticia muy importante y es que van a meter el sistema de reportes por fin vamos a poder reportar hackers cheaters gente que vuele estoy diciendo todo hackers pero bueno también gente que juegue con mala deportividad streamen naipers por ejemplo streamen naipers lo recuerdo streamen naipers soy muy feliz la verdad sinceramente creo que que llegase este día era necesario y por fin vamos a poder reportar streamen naipers por fin la skin del prime gaming de este mes va a ser un dinosaurio de cartón que estaréis viendo ahora mismo en pantalla está bastante guapa la skin la verdad muy muy chula también una cosa con otra skin es que el día 24 de marzo vale dentro de 3 días la segunda tienda de la temporada va a salir un nuevo godzilla vale por la película de godzilla vs kong quien sabe si a lo mejor sale una skin de king kong no yo creo que va a salir sinceramente si sale godzilla yo creo que kong va a salir 100% y bueno tenéis a godzilla como con fuego y tal bastante guapo la verdad muy guapa la skin y para finalizar gente tenemos yo creo que lo más tocho de esta temporada yo creo que va a ser el tema del squad mode el squad mode vale va a ser un modo de juego el cual va a estar junto al show principal para siempre a lo mejor lo ponen unos días de prueba al principio y luego lo quitan pero es un modo de prueba que quieren dejarlo para siempre y vamos a ganar o todas las quads o no vamos a ganar nadie que significa eso que por ejemplo la primera prueba no pueden pasarla dos personas y las otras dos se quedan fuera no no osea imagínate que tu eres buenísimo te clasificas el primero en la primera prueba y tu equipo que son tres no pasan pues os quedáis eliminados los cuatro amigos es lo que hay no se muy bien como va a ser el tema vale pero va a ser un sistema de puntuaciones extraño de cada prueba si quedas primero te dan más puntos si quedas el quinto te dan menos puntos no se es un sistema de puntuaciones por prueba bastante raro y si te quedas pues en el equipo de los peores vale de la prueba pues te quedas eliminado es un poco raro vale de explicar pero a esto hasta que no lo juguemos pues no nos enteraremos muy bien la gente que pues que no tenga con quien jugar y tal va a poder jugar igualmente solo y le va a juntar con tres randoms vale de la partida y podrá jugar pues con otras tres personas básicamente en este modo de juego vale se añaden finales de equipos ya vienen siendo gafados el modo de la batería nuevo fútbol un poco extraño si lo se pero es lo que hay va a ser va a ser un poco raro pero si efectivamente van a haber pruebas de equipos en la final no va a estar lava escaladora ni muchas pruebas más al principio de todo porque no quieren que sea desbalanceado y que por ejemplo en lava escaladora que es un modo de juego super tryhard la gente super tryhard va a llegar primero y van a estar super chetados entonces hay muchas pruebas de circuitos y tal que no han metido todavía para nivelarlas y para ver como las meten pero han dicho que la van a meter próximamente cada victoria vale te da 20 trozos de corona a cada persona por lo tanto 3 victorias de squad sería una victoria total vale que son 60 trozos de corona y estas victorias vale es que aunque ganen todo el equipo si os hacéis 5 victorias seguidas vale contará para el infalible así que si no lo tenéis todavía la 5 la racha de 5 podréis tenerla pues jugando con vuestros amigos básicamente antes de empezar con el vídeo gente quiere decir que Oliver H ha confirmado que es temporada no haber todavía el crossplay que significa eso que no vais a poder jugar todavía entre personas de play con gente de pc y al revés seguramente en un futuro lo caen poniendo como ya sabéis en verano viene Fall Guys a switch y a xbox y yo creo que en la temporada número 5 yo creo que va a ser el momento ideal para ponerlo cuando entren xbox y switch al juego y nada gente ahora si que si os dejo con una partida ha sido un vídeo bastante largo pero bueno quería que vieses también esta partida porque es bastante épica hago una cosa increíble en esta ya lo veréis no quiero spoilearos pero hago una cosa bastante tocha y nada gente he vuelto dejar un like que se agradece mucho nos veo mañana por twitch a la una y nada gente espero que disfrutéis del vídeo suscribíos al canal si sois nuevos chao chao adiós classic gaming mvp quien es este tío este es streamer naiper y creo este quien es me suena que es streamer naiper de todos de bao de todo el mundo tío ese hombre no se por que la paloma esa tío me suena a que huele mal gracias joel dubi por el prime bienvenido muchas gracias gracias joel dubi nos vamos a quedar todos en una y vamos a perder por eso tío va a ganar el tío que está solo ahí en el otro lado ha caído ha caído ha caído vale ok pues nada buena suerte en verdad buena suerte esta partida que flipa intentamos intentamos algo gente intentamos algo no se si me va a salir que no ay dios mío alguien tiene alguna duda de que soy dios o todavía alguien se lo pregunta en plan no sé no estoy seguro si alguien tiene alguna duda que me pregunto o sea que no sé que lo ponga que no entiendo en plan en plan